El derecho de asilo y una vez que ya se encontraba en el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas me ha trasladado su agradecimiento hacia el gobierno y hacia España y por supuesto le he trasladado nuestra alegría de que se encuentre bien. Su situación ha sido de contumaz. Él está en una situación contumaz. ¿Por qué? Porque se le cita una y otra vez y no viene. Entonces la orden de aprehensión está vigente. ¡Suscríbete al canal!